El cuento de hoy se llama ¿Qué es eso tan gigantesco? de Adela Valle. Hubo una vez una selva en la que había muchísimas plantas, tantas que es difícil imaginar cuántas. Un día pasó una hormiga que andaba por ahí buscando migas y se encontró ante los ojos con algo rojo. Muy, muy, pero muy rojo. ¿Qué será esto tan gigantesco? se preguntó la hormiga. Y como no sabía qué era, le preguntó a un elefante qué pasaba en ese momento de lo más campante. Elefante, por favor, ¿me podés decir qué es esto tan gigantesco? Yo no sé qué es esto, dijo el elefante, pero no es gigantesco, es apenas un puntito muy, pero muy chiquitito. Y como la hormiga y el elefante sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían delante de los ojos, le preguntaron a una mariposa que estaba justo posada sobre una rosa. ¿Qué es esto tan gigantesco? dijo la hormiga. Y el elefante agregó enseguida, para mí no es gigantesco, para mí es tan chiquitito que apenas parece un puntito. No sé qué es, contestó la mariposa, pero para mí esto no es gigantesco, ni tampoco es tan chiquitito que apenas parece un puntito. Yo diría que es algo inmenso. Y como la hormiga y el elefante y la mariposa sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían delante de los ojos, le preguntaron a una tigresa que venía caminando entre la maleza. ¿Qué es esto inmenso de color rojo que tenemos delante de los ojos? Preguntó la mariposa que seguía posada sobre una rosa. Para mí no es inmenso, dijo el elefante. Para mí es tan chiquitito que apenas parece un puntito. Y para mí, dijo la hormiga, esto es realmente gigantesco. No sé qué es, contestó la tigresa, mientras salía de la maleza. Pero para mí no es grande, ni gigantesco, ni chiquitito, ni inmenso. Para mí es algo rojo y pequeño. Y no sé por qué. ¡Ay! Ay, pero me da sueño. Y como la hormiga, el elefante, la mariposa y la tigresa sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían delante de los ojos, le preguntaron a una rana que venía saltando entre hojas y ramas. Ay, ¿qué es eso rojo y pequeño? Preguntó la tigresa que tenía sueño. Para mí no es pequeño, dijo la hormiga. Es algo gigantesco. Para mí es chiquito, dijo el elefante. Para mí es inmenso, dijo la mariposa, que seguía posada en una rosa. ¡Crobac! No sé qué es, dijo la rana, que se detuvo entre las ramas. Pero, si yo lo pienso, para mí no es algo inmenso, ni chiquito, como un puntito, ni gigantesco. Para mí es algo grande y no sé por qué de verlo, me da hambre. Y como la hormiga, el elefante, la mariposa, la tigresa y la rana sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían ante los ojos, le preguntaron a un conejo que venía corriendo desde lejos. ¿Qué es eso rojo y grande? Preguntó la rana, que tenía hambre. Para mí no es grande, para mí es realmente gigantesco, dijo la hormiga. Para mí es chiquito, como un puntito, dijo el elefante. Para mí es inmenso, dijo la mariposa, que se había posado sobre otra rosa. ¡Ay, para mí es pequeño, dijo la tigresa, que tenía sueño! Eso rojo que tenemos delante de los ojos, dijo el conejo, que venía de lejos. Es nada más y nada menos que una manzana. Para mí no es ni gigantesca, ni chiquita, ni inmensa, ni grande, ni pequeña. Para mí tiene el tamaño justo para comerla. ¿Quieren probar un poco? Como todos tenían ganas, probaron un poco de la manzana y a todos les resultó muy rica. Cuando la hormiga volvió al hormiguero y se encontró con sus compañeras y compañeros les dijo ¡Hoy, por primera vez, probé una manzana! ¡Es algo rico y gigantesco! Y si consigo más, se las ofrezco. Cuando el elefante se encontró con sus amigos y amigas, el elefante les dijo ¡Hoy, probé una manzana! ¡Es algo chiquitito, como un puntito, pero muy, muy rico! Cuando la mariposa se encontró con sus amigas y amigos mariposas, les dijo ¡Hoy, probé una manzana! ¡Es algo inmenso y delicioso, verdaderamente muy sabroso! Cuando la tigresa se encontró con otros tigres y tigresas, les dijo ¡Hoy, probé una manzana! ¡Es algo pequeño y riquísimo! Si encuentro más, les traigo ya mismo Cuando la rana se encontró con otras ranas, les dijo ¡Hoy, queridas ranas, por primera vez probé una manzana! ¡Es algo rojo y grande y muy bueno cuando se tiene hambre! Cuando el conejo se encontró con otras conejas y otros conejos, les dijo ¡Hoy, la hormiga! Me dijo que una manzana era algo gigantesco El elefante dijo que era algo chiquitito La mariposa dijo que era algo inmenso La tigresa dijo que es pequeño Y la rana dijo que es grande Todos la encontraron diferente Pero hay algo que me llama la atención Si me pongo por un momento en el lugar de cualquiera de ellos Me doy cuenta de que ninguno está equivocado Y que todos tienen razón Y colorín colorado Este cuento ¿De qué es esto tan gigantesco? Se ha terminado Hasta el próximo cuento Salta ¿De qué es esto tan gigantesco? Gracias por ver el video.